dale a me gusta y comenta este vídeo para que seas parte del concierto de bad bonnie en república dominicana gánate una boleta comentando dándole a me gusta a los focus radio show la plataforma que te pone adelante adelante que yo haya llamado a alguien a decirle que quien yo que anual quería hacer un cinta con contar persona o que yo haya querido que mi artista hiciera esa entrevista eso no eso no es verdad eso no pasó tú sabes yo yo a mí a mí se me entregó un calendario de lo que eran los medios que iba a estar realizando el artista en el país yo les pedí que fuera lo menos medio posible ya que teníamos poco poco tiempo en el cual estaba el listín diario habían periódicos y estaba en las plataformas de alofoque media group entonces cuando se me entrega este itinerario pues mi publicista me dice mira este es el calendario está la entrevista con alofoque cuando termine tienen que bajar al primer piso y ahí va a estar la segunda entrevista de alofoque media group o sea vendieron esa entrevista como que era de alofoque la segunda la de sin tabú saludos a todos los seguidores de alofoque radio show este vídeo es para poner algunos puntos claros acerca de una decisión corporativa una decisión empresarial que se convirtió en tema de farándula e interés de todo el público debido a la figura envuelta en este tema que es jessica pereira la cual es una persona que le agradecemos muchísimo el tiempo que dedicó a esta plataforma una persona preparada una persona delicada en su trabajo puntual una persona dirigente 100 por ciento pero qué no creo que era la forma de ella dirigirse hacia esta plataforma que hizo que ella relanzar a su carrera luego de la llegada de eeuu aquí a república dominicana conozco a jessica en un alofoque sin censura de los primeros y automáticamente la tenía de frente sabía el gran potencial el gran talento que poseía preparada con una adicción perfecta y luego que terminamos la entrevista ella no tenía trabajo todavía en el país estaba recién llegada y yo la puse en stand by le pedí que me dieron oportunidad porque quería crear un espacio para ella ya yo coqueteaba con la idea de tener varios programas ya estaba sin filtro radio show y boli se había ido de cacu 94.5 fm y había un espacio en las mañanas y como he tenido una relación muy cercana con los directivos de cacu yo tenía acceso a ese horario que me tenía muchos nombres en la cabeza un ejemplo jc pichardo entre otros pero sucede que entrevisto a brian myers a jen alofoque en los inicio de su carrera y entre el medio de la entrevista yo hago unas preguntas o cosas sobre fotografías que él subía en pantaloncillo la la pregunta se va a virar y yo y ahí yo digo concho yo tengo la necesidad de tener una figura femenina en el espacio de alofoque vamos a darle un una cara un refresh a esta a este programa de radio y bueno hablé con jessica le dije que ya lo de hacer un espacio aparte no no era lo que tenía en mente sino que ella perteneciera al dream team de alofoque radio ella aceptó había compañeros que cuando tomamos la decisión de brindarle la oportunidad no le gustaba la idea un ejemplo el caso de dj topo que lo ha dicho en muchísimas ocasiones yo sabía que alofoque radio iba a ser la gran plataforma que iba a impulsar el talento de ella para el mundo porque jessica ha trabajado en muchísimos programas pero realmente aquí es donde ella se desarrolla y aquí es donde ella hace ese gran público que hace que sea el día de hoy una de las figuras principales de la comunicación en república dominicana y digo esto porque ella viene de hacer radio en new york una radio que te pide mucho una radio muy exigente y como alofoque es muy informal muy repentista yo sabía que iba a encajar y que ella iba a hacer un trabajo de primera y así fue como lo vaticiné así mismo sucedió me enorgullece muchísimo de que esta plataforma le diera estelaridad ya que ella venía de hacer medios en eeuu donde ella era una más aquí no aquí era jessica pereira la dama la reina de el escenario urbano más importante de la comunicación no solamente en república dominicana sino a nivel latino donde al lado de ella se han sentado de los más grandes artistas que ha podido parir toda latinoamérica también podemos decir que el movimiento urbano la acogió debido a que estaba rodeada de figuras que tenemos años trabajando este género y ella con ese toque de picardía vuelvo reitero esa profesionalidad envolvió a todos y encantó a todos con su gran talento pero hay un punto en donde ella está errada y yo quiero aclarar eso de manera enfática y es que la salida de jessica de esta plataforma se debe a que ella entrevistó el pasado fin de semana al artista mike tower y eso es mentira yo me encontraba de vacaciones en europa celebrando el cumpleaños de mi hijo y cuando regreso al país es que yo consulto la decisión no fue una decisión con la cabeza caliente yo llamo muchas personas y comienzo a consultar básicamente que puedo hacer con la situación de jessica que explicaré más adelante para que ustedes entiendan por qué decidí que ella no estuviera ya aquí con nosotros y digo que está errada y está equivocada ella con esta versión de que me molesté por lo de mike tower número uno soy muy amigo de mike soy amigo de sus manejadores los cuales almorcé el pasado fin de semana felicité su éxito en el concierto en un podcast que todavía no he colgado a youtube donde invito a rochi a que haga el palacio de los deportes o sea hay una relación sana con mike tower ellos me han brindado muchas oportunidades muchas entrevistas pero en esta ocasión el empresario simon díaz es que trae a mike tower y todo el mundo sabe que simon tiene una afinación y tiene una cercanía con su malla su malla es la productora del programa de brea frank que saludo a mi hermano brea y yo sabía que la exclusiva de la radio de mike tower como está simon y su malla de por medio iba a ser con brea y le invito a todos a ver la entrevista muy chévere en el canal de brea frank o sea yo sabía yo estando en europa de que había una exclusiva para brea de que había un escenario para brea frank además como puedo molestarme por una entrevista con mike tower donde él dio una rueda de prensa con los medios de comunicación con todos o sea esa entrevista de jessica preira fue una entrevista más que él hizo porque muchos medios previo al concierto le hicieron preguntas y hubo acercamiento si se ven si ven el video de jessica con mike no es el video super profesional que ella realiza siempre con cada invitado ella es muy detallista ella es perfeccionista ella cuida cada detalle cada cosa cada entrevista ella estaba en un mueble con un micrófono no había ni un lavalier estaba moisés que es un gran talento de telemicro en la esquina de un mueble o sea no fue algo preparado no fue algo a la altura de la dedicación que ella le pone tiempo a cada proyecto o sea eso de que yo me molesté por lo de mike tower es un algo estúpido para que vean lo trabajadora que es jessica lo dedicada estamos hablando de una figura que trabaja cuatro horas en televisión luego viene aquí a lo foque y luego se va a trabajar para su plataforma de youtube entonces yo en la tranquilidad de mis vacaciones vi que había una sobreexposición de la figura de ella y de que el programa de extremo extremo estaba haciendo un contenido muy similar al de a lo foque y estaba cargando muchísimo lo que nosotros hacemos aquí con tanta dedicación y para que estemos en un en un plano parcial porque sé que mucha gente ha opinado de una manera pasional cuando yo estoy de vacaciones que he vacacionado dos veces en mi vida por eso dice el líder tú no eres feliz porque no vacaciono le dedico mucho tiempo a esta plataforma con un conjunto de personas cuando yo vacaciono o me voy de viaje para grabar o algo algún proyecto aquí no se graba esto se apaga todas estas luces y esa pantalla se apaga porque nadie hace contenido para la plataforma en mi ausencia porque lastimosamente a quien le importa a los foques radio es solamente a Santiago Matias porque todos los que me rodean a mi aunque suene cruel pero es una realidad tienen su propia agenda incluyendo a Jessica Pereira le doy todo el crédito a Jessica y hay que ser coherente de que cuando ella creó la idea de hacer el Cinta U ella me presenta el proyecto y me dice que quería hacerlo para los foques para el canal yo le dije que no porque yo tengo unos anunciantes muy exigentes y ese contenido de tipo sexual no es bien visto en YouTube entonces ella comenzó a tener éxito con el Cinta U Cinta U que yo aupé que se grababa con mis equipos que se grababa con mi personal pagándolo yo yo no tenía problema con eso porque es un proyecto nuevo de una compañera que queremos que emprenda pero con el pasar de los tiempos parece que ya se dio cuenta que ese contenido así de tipo sexual de manera exclusiva para YouTube no trascendía sino que también tenía que hacer otros tipos de contenido y es cuando un ejemplo ella hace el Cinta U con Malteredia que no es un Cinta U yo invito a todos a buscar ese video viene siendo como un sin censura no viene siendo un Cinta U porque el Cinta U es tu trío cuatro o cinco dime de tu niñez que lo otro ya la cosa comenzó a cambiar entonces tuvo que venir y comenzar a cambiar el contenido porque esos contenidos con YouTube no van de la mano puede tener un millón dos millones de views pero la monetización fácilmente es nula entonces ella tuvo que comenzar a cambiar el contenido que es algo muy inteligente porque hay que evolucionar pero sucede que hay situaciones que se dieron que mentiste que tú dices que a ti te llaman de que tú nunca has robado un invitado de aquí de la plataforma y eso no es así y tú lo sabes usaste toda la metodología que tenemos aquí utilizaste también toda la influencia que adquiriste aquí en esta plataforma no en telemicro no en tu Instagram sino en la plataforma de Alofoque porque aquí vienen cientos de artistas anuales y figuras y eso como tú estabas con nosotros te convirtió en una persona de peso y tu palabra vale mucho eso se creó aquí eso costó años pero se creó aquí en Alofoque entonces da el caso de Anuel el sintabú con Anuel yo no tenía una gran comunicación con Fabian Eli ni con Anuel por cuestiones laborales resulta de que cuando me llaman para la entrevista de Anuel que le agradezco muchísimo la oportunidad del álbum de la leyenda nunca mueren las leyendas nunca mueren me dice Enrique Medina de que Anuel quiere que le hagan un sintabú él me viene con la idea yo como no tengo comunicación directa con Fabian ni con Anuel ni nada yo le dije que si con todo el amor del mundo y que utilizaran mis cámaras mis micrófonos mi personal el edificio para realizar esta entrevista porque yo quería que Anuel se sintiera cómodo Fabian también y ella también colaborativo 100% la entrevista se dio tiene millones de visitas y todo fluyó de una manera normal pero yo tenía esa espinita con la cuestión del sintabú con Anuel porque me encontré raro de que un artista de fama mundial como Anuel quería exponer su vida íntima de esa forma en Jutsu los artistas internacionales no se manejan así bueno ya yo tenía eso en la cabeza y sucede que en el pasado mes de diciembre el artista colombiano Silvestre Dangón tiene un concierto aquí en San Suzy sus manejadores me contactan y me dicen que él quería venir aquí a los foques porque tocaste el tema de Silvestre que la entrevista no salió es que aquí no hay una competencia de contenido de que tú tiraste un video y nosotros vamos rápido a tirar otro video no había competencia aquí no hay no hay esa esa rapidez de nosotros una entrevista estrenarla hermano saludos y bienvenidos a los foques radio show como estas al foque a los foques me decía mi hijo papi vas para ese programa figúrate yo estaba como que si ese programa me encanta y tal todos los los artistas los artistas míos van ahí yo ah si claro le vendió Soño Silvestre que es durísimo yo no conocía calentura nada de eso aquí no hay competencia porque la entrevista con Nicky Jan duró dos años guardada y cuando la lanzamos tuvo éxito o sea que eso de la entrevista no hay problema con eso con los estrenos con el push de uno empujar una entrevista entonces cuando le hacemos una entrevista a Silvestre en los preparativos me llama Enrique Medina horas antes y me dice que Silvestre Dangón quiere que Jessica le haga un sin tabú lo mismo que pasó con Anuel entonces yo ahí me pongo en alerta y digo que no creo eso porque ellos no me han dicho en ningún momento los manejadores de Silvestre de que él quería un sin tabú él quería venir aquí a los foques y para muestra de lo que le estoy diciendo vamos a poner un corte de la entrevista que no ha salido de Silvestre donde él dice que él no conoce la plataforma él no conoce a los foques quienes hacen que él venga a los foques son sus hijos que son fanáticos de aquí de a los foques radio o sea no fue que ellos te llamaron a ti como supuestamente tampoco los manejadores de Anuel te llamaron a ti para que le haga un sin tabú tú joseaste la entrevista con Anuel usaste a Medina se te dio bien tú ibas a usar a Medina para también tratar de hacer la entrevista con Silvestre Dangón y no se te dio y la gente dirá pero egoísta pueden haber dos entrevistas se pierde la exclusividad de la casa de a los foques si tú joseas tu entrevista para tu canal sin utilizar la plataforma Alegría Bomba E muy bien excelente pero si el entrevistado viene para los foques y tú utilizas mecanismos de seducción y de influencia para llevar esos invitados a tu plataforma entonces eso es deslealtad a la plataforma principal que te ayudó a impulsar tu carrera que te ayudó a que tú tengas casi 800 mil suscriptores en YouTube que vendiste la idea de que yo quiero como que tú cerraras tu canal que yo me quería adueñar tu canal cuando surge lo de Silvestre que ellos te cancelan porque el manejador me dijo no es ella que anda tirando para una entrevista y no le hemos dicho nada porque hasta ahora lo que queremos hacer es a los foques de manera exclusiva y ellos te escribieron y dijeron que iban para los foques nada más y tú hiciste la entrevista aquí y te sentaste aquí al lado de Silvestre Dangón no fue en telemicro que tú te sentaste al lado de Bad Bunny no fue en telemicro que tú te sentaste al lado de Héctor el Fadel fue en a los foques Jessica entonces cuando te cancelan lo de Silvestre tú mal desiste en este edificio no tuviste inteligencia emocional se escuchaban tus gritos en todo el piso y me escribe el doctor Nastra a mí y me dice aquí está Jessica maldiciendo yo llego aquí al edificio la llamo a mi oficina está conmigo David Corate Melvin de León que son manos derechas mías son parte de mi equipo de organización de ejecución de planes y proyectos de mercadeo y todo y nos sentamos con ella ella me jura de que fue a ella que la llamaron yo sabiendo que no entonces yo le en esa reunión yo le expresé mi malestar de que estemos chocando con el contenido no competencia sino con el contenido entonces ya que tú vas a utilizar los recursos infinitos que tenemos aquí en la plataforma humanos técnicos y de influencia te invité entonces a que el canal de youtube tuyo se conectara con con nuestro canal con nuestra red y te dije que bajo contrato te garantizaba que iba a aumentar un 30% tus ganancias o sea tú me dabas un pedazo para yo sentirme tranquilo ya que tú estás descaradamente jalando invitados aquí haciendo de todo y ya yo iba a estar tranquilo porque esto es negocio y tú lo tocaste muchísimo el tema dinero en el video explicativo que hiciste entonces yo te invité a eso dijo mira bajo contrato yo te voy a incrementar un 30% si yo no te incremento ese dinero o sea si tú ganas 20 y no te pongo ganada 25 el contrato se cae lo que sí que si aceptas youtube tarda 60 días para pagar si tú cambias de una compañía para otra o si tú estás con google nada más y te cambias para una compañía para un network se dice los youtubers saben dura 60 días youtube reteniendo el dinero y luego te paga de manera mensual es un atraso de 60 días no es que dejas de ganar el dinero sino que lo acumulas y yo te ofrecí un adelanto un adelanto equitativo para que en ese tiempo que el canal estuviera generando generando los primeros pagos tú pudieras sostener tu economía porque dijiste en la oficina allá abajo en el segundo piso de que con lo que ganabas aquí y ganabas en extremo extremo no te daba para vivir y es real tú eres una mujer que tiene un alto estilo de vida tienes familia en Venezuela que me lo dijiste que mantienes tienes a tus padres aquí que mantienes eres la cabeza de tu casa de tu familia y eso lo comprendí y es que aquí en Alofoque tú ganabas más que en Telemicro pero esos sueldos no te daban para todos los compromisos que tú tienes por eso que tú potencializas youtube y también instagram que de la publicidad que dijiste que me pagaba el 50% eso es mentira yo nunca he jodido con eso y si yo te hubiera querido meter el pie y que tú no crecieras yo no dejara que Enrique Medina que es que me lleva a las redes a hacer los negocios ni que Martínez te vendieran tu instagram que lo que más te deja dinero aparte de youtube es tu instagram no es ni la radio no es tampoco la televisión el sueldo base de la radio en república dominicana señores son 15 mil pesos a lo foque es la empresa que mejor paga en los medios de comunicación en república dominicana dígase fotógrafo dígase camarógrafo dígase diseñador gráfico dígase talentos jéssica no era 25 mil pesos no era 40 mil pesos jéssica y tú lo sabes dijiste eso para tirar la plataforma por el suelo y para victimizarte no quisiste hacer el negocio de youtube y te lo comprendí porque no es obligatorio pero quiero quiero que quede claro algo señores cuando a mí me hablan de que Boli Bolívar Valera no quiere saber de mí cuando a mí me hablan de que Brea Frank fracasaron en Estados Unidos yo digo que no porque las grandes corporaciones no permiten que sus talentos tengan canales de youtube no lo permiten Molusco tuvo que en Puerto Rico hacer un deal con SBS su compañía para poder tener su podcast los talentos que trabajan en corporaciones no le permiten tener medios que puedan hacerle competencia a los medios grandes ustedes no han visto a Clarisa Molina haciendo de que de que youtube dj globo tuvo un problema en la mega por la aplicación que tenía que yo entendía de que la app de lobo que eso revolucionó el mercado de la música le hacía competencia a la emisora y luego se fue de la mega no le permiten los medios corporativos de Estados Unidos y otros países a sus talentos tener canales de youtube y otros medios que puedan hacerle un hoyo a la audiencia y yo si lo permito siempre y cuando no existan prácticas mal sanas para crear ese contenido y que el contenido en sí no choque con el contenido que yo hago porque un ejemplo yo traje aquí a Pajita Tots y a su esposa gastos de transporte alimentación viáticos alojamiento y adivina que a los dos días estaban en el canal de Jessica o sea no me daba ni un tiempo para yo desarrollar un contenido que yo invierto dinero ella automáticamente lo tomaba y se lo llevaba a su plataforma hacer otro tipo de contenido otra cosa está bien problema mío que yo no le pedí exclusividad a los talentos porque los talentos aquí lo que quieren es notoriedad están aquí un día está allí otro día otro día pero creo que por pura ética tú podías dejar pasar una semana dos semanas tres semanas por pura ética y no lo hacías y yo que soy Santiago Matías tengo que llamar todos los días a los talentos que vienen aquí a las entrevistas hay muchos artistas que tienen discos promocionales como Kiko el Crazy entre otros que quieren venir aquí por la exposición pero hay artistas que uno tiene que llamar para fulano tú estás libre mira vamos a hacer algo que este y que lo otro y tú dices que tú no llamas a nadie eso es mentira tú tienes un equipo y tú misma llamas a muchos artistas porque tú sabes que los artistas tienen una sobre demanda de medios porque YouTube es ahora mismo la plataforma del presente y el futuro y todo el mundo está haciendo YouTube que de paso los programas de opinión de YouTube que han querido satanizarme los programas de YouTube que han querido básicamente hacerme quedar mal ante el público yo soy el número uno y seguiría siendo el número uno porque yo invierto y no paramos nosotros no paramos por lo menos yo no paro de innovar de invertir de hacer las cosas que sean posibles ustedes son personas que hacen contenido en base a nosotros ustedes no tienen contenido propio si Santiago Matías se come un chicle eso es contenido para ustedes ustedes no hacen un contenido propio ninguno y eso dice que la plataforma va para abajo que dice que lo otro mentira solo Dios puede con esto y es una situación lamentable que debió quedarse entre familias pero lastimosamente fue un una campaña teledirigida y quiero que el que diste este video ponga en pantalla como surge este bochinche que inició en el Instagram de Telemicro Jessica y a los foques se dejan de seguir en Instagram y abajo de último búsquenlo ponganlo grande por favor quítenme de pantalla ponen será celos por las visualizaciones de donde viene esa información de Jessica que trabaja en Telemicro te le dirigieron la información de que de que celos por view donde yo no había dado ni una declaración yo no había hablado ni iba a hablar tampoco iba a ser una decisión meramente empresarial y corporativa y punto y ya de una situación donde había un acuerdo entre dos partes que no tenían que estar perpetuamente trabajando pero todo inicia en Telemicro y también sigue en un show donde está Carol Brito que me ha tirado muchísimo para trabajar en la plataforma de Alofoque está loca por trabajar aquí y ella le pasó la información a Carol y le dice di esto y ahí comienza a armarse la bola de nieve la bola de nieve y ahí que la gente comienza básicamente a darse cuenta de lo que está pasando y tú dijiste que a ti no se te llamó se te llamó el fin de semana completo y tú no devolviste la llamada no la devolviste y había cosas en el grupo que yo iba a tocar delicadas y te saqué del grupo para yo tocar los temas porque ya yo en mi cabeza no te hacía parte del proyecto pero yo te tiré el fin de semana completo para reunirme contigo para decirte lo que iba a suceder contigo y ver cómo íbamos a terminar esto de manera pública de manera bonita pero no apareciste y cuando apareciste tú sabes qué dijiste cuánto me toca de liquidación tú no preguntaste que qué pasó vamos a reunirnos ustedes son mis hermanos podemos arreglar las cosas qué sucedió ni nada de esto tú deduciste que fue por my tower que hay envidia que esto que lo otro qué vaina y creaste ese monstruo en la cabeza que terminó en un video tú dando muchas gracias al final que son gracias hipócritas porque una gente con gratitud no tira por el suelo la plataforma que te engrandeció para que no quepa duda de que estoy mintiendo de que estoy fabulando de que busco interpelar tú yo voy a llamar a Fabian Eli manejador de Anuel para que vean y escuchen realmente cómo se consiguió el sin tabú y sepan que ella mintió cuando dijo de que nunca ella se había robado un talento de la plataforma y de que ella nunca utilizó las influencias de Alofoque para obtener una entrevista bro saludo saludo frabi cómo estás mira estoy grabando aquí para Alofoque radio para que lo sepas si me das permiso de que esta conversación sea publicada quiero que me lo digas ahora por favor si dale dale Santiago no tengo problemas no tengo problemas hermano gracias por la oportunidad que me has dado con todos los proyectos más de 12 años conociéndonos eh la cuestión del de la entrevista del sin tabú con Jessica Pereira ella dijo en un video que hizo anoche de que tú llamaste para que Anuel hiciera esa entrevista en el sin tabú ¿es cierto esto? eh yo hice un plan de medios para la república dominicana con la publicista que utilizamos desde que comenzó la carrera de Anuel que viene siendo la misma y yo le solicité a mi publicista que nosotros hiciéramos la menor cantidad de entrevistas posible y que te diéramos prioridad a ti como como siempre hago por por la amistad y por el cariño que te tengo y y lo que fuera en tu plataforma que yo no tenía problemas gracias que yo haya llamado a alguien a decirle que 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 Anuel quería hacer un sin tabú con 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 tal persona o o que yo haya querido que mi artista hiciera esa entrevista eso no eso no es verdad eso no pasó tú sabes yo yo a mí a mí se me entregó un calendario de lo que eran los medios que iba a estar realizando el artista en el país yo les pedí que fuera lo menos medio posible ya que teníamos poco poco tiempo en el cual estaba el listín diario oían periódicos y estaba las plataformas de Alofoque Media Group entonces cuando se me entrega este itinerario pues mi publicista me dice mira este es el calendario está la entrevista con Alofoque cuando termine tienen que bajar al primer piso y ahí va a estar la segunda entrevista de Alofoque Media Group o sea vendieron esa entrevista como que era de Alofoque la segunda la de sin tabú sí que era parte de las cosas que se estaban haciendo dentro del paquete de lo que tú has construido como en Alofoque Media Group y me pidieron varias más las cuales rechacé las cuales que dije yo creo que es demasiado me pidieron algo de último minuto y de otra es el periódico de aquí señores de Alofoque porque pues vi la entrevista ayer y uno se siente mal cuando cuando pues una persona dice que que uno llamó a una persona a pedir a pedir algo que uno que no es cierto porque yo en ningún momento llamé a Enrique Medina a pedirle que me consiguiera y hago a decirle que Anuel quería hacer entrevistas con 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 Jessica Pereira de Cintao eso no es cierto yo cuando yo cumplí con el itinerario que me dio mi publicista traté de ser lo más profesional posible y cumplir con lo que ella me re porque ella es la profesional de la de la de la plaza yo no yo no vivo en República Dominicana yo no conozco cuáles son los programas más calientes o los que están en trending o ella me recomienda esto es lo que debemos hacer esto es lo que me pidieron de hacer de a los foques media group que hiciera la entrevista arriba que después hicieron Cintao que después hicieron de último minuto que después hicieron esto otro esto 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 y esto y yo en todo momento pensé que la entrevista de Jessica Pereira de Cintao era parte de quedarte bien a ti y de apoyar tu plataforma tú sabes de a los foques como tal que que vi que era en el mismo edificio de allí mismo los mismos equipos allí mismo en los mismos equipos y en todo momento Anuel y yo pensábamos que eso era parte de las cosas que estábamos haciendo pues con a los foques con a los foques tú sabes que tuvimos una conversación como de una hora y algo cuando te conté lo de silvestre que sentí como que que hubo algo con el cintagú de que no me encajaba y tuvimos una conversación larga me dijiste que bueno pensaba que era parte de los foques y te expliqué que no que era un talento de aquí que queremos muchísimo y que tenía un proyecto en solitario y que y que estaba bien que ok y que había que apoyar pero la forma fue un tanto no ética vender una cosa por otra gracias mi hermano y perdona por ponerte en esta situación yo sé que tú eres una persona de bochinche no eres una persona de farándula no eres una persona de trabajo felicidades por todo lo que estás logrando estamos a sus órdenes aquí gracias gracias y muchas gracias al pueblo de la República Dominicana por el apoyo y y nada yo siempre trato de 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 decir la verdad cada vez que hablo yo voy con la verdad tú sabes yo ser incapaz si yo llamo a alguien y le pido que quiero hacer una entrevista ser incapaz de luego decir no yo no yo no llame no yo no en ningún momento yo llame a Enrique Medina solicitándole una entrevista de para sobre ahí hay cosas que pues tú podrás verificar a ver dónde es que estuvo el fallo de verdad gracias mi hermano un abrazo bendiciones con esta llamada quiero que todo el mundo saque sus propias conclusiones te deseo lo mejor Jessica sigue trabajando esto esta es la oportunidad de tu vida creo que este es el brinco que tú necesitabas la salida de aquí de esta plataforma para tú potencializar 100% tu talento tu proyecto tu niño bonito tu niña bonita así como lo llamaste algo que te ha costado muchísimo sacrificio al igual que a mí me ha costado muchísimo sacrificio levantar esto que estamos viendo ahora mismo esto es negocio esto es algo puramente empresarial nada personal te quiero muchísimo te extrañaremos pero no era la forma si tú me lo pedías tú sabes que yo te iba a colaborar con todo el amor del mundo esto es lo fue que es Radio Show ambulancia con los vamos a ver l ts patinte agu 2016 vamos a dej la